Hola amigos, somos Clones y Periféricos. Nos dedicamos a la venta de equipos para gaming, para edición, para modelado 3D, para diseño gráfico. Somos muy fuertes en equipos de cómputo, en equipos portátiles de alto rendimiento, en periféricos, tenemos periféricos gamers de las mejores marcas a nivel mundial. Manejamos monitores gamers, también de las mejores marcas. Manejamos también el tema de componentes internos para computador, para casi cualquier equipo. Y los esperamos por aquí, en el Centro de Alta Tecnología, en el local 167, en el primer piso.